El negro sobre este magnífico viaje al mundo de la nieve. Bueno, la verdad es que somos una linda pareja. Hace dos meses que salimos. Estamos experimentando nuevas sensaciones. El negro nos debe un fernet. El negro nos debe un fernet. No sé de qué están hablando. El negro nos debe un fernet con todos los... Desconozco lo que están en las declaraciones. Nada, nada, pelopoto. Adiós.